Vale, entonces ahora Se supone que tengo que cruzar, pero por donde, por abajo Ruta 127, esto es ruta nueva Así que podemos capturar Y creo que no voy a hacer entrenadores Salvo este Creo que no voy a hacer entrenadores para ir más rápido Vamos a hacerle el Wilmer un brazo pincho Y a ver si retrocede y le meto otro brazo pincho No Brazo pincho y al pozo Tengo mal 42 Y me saca Joltik Vamos a hacer el brillo mágico Vale, Joltik al pozo Y no necesito la pasta No necesito entrenar, así que me voy a saltar todos los entrenadores Vamos a ir rápido ¿Tengo que hacer buceo aquí? Vamos a saltarnos todo por aquí O sea que sí que hay que hacer buceo por aquí Pero... Oh, por cierto Esto era ruta nueva ¿Me ha salido algún Pokémon salvaje? Todavía no Tengo que capturar Oh, un buceador No ha salido ningún Pokémon salvaje, creo No, todavía no Vamos a capturar aquí Es ruta nueva Timbur O sea que hay buceadores Hay puto buceadores Es tipo lucha Así que... Eso es Ah... Pues tenemos que capturar mismo destino Me quiero aprender Pues el pez este con mismo destino Igual Quizá tengo que subir Ruta 128 Esto es otra ruta diferente Vamos a capturar en la ruta 127 Aunque sea pesco Aunque sea pesco aquí Debería haber Pokémon Pero bueno Deberían haber mensajes salvajes Primer Pokémon de ruta Es... Lopuni Ojo Ahora ya dudo De si he capturado O no he capturado Aquí Estrés Capturada con la lujo Vale Pues pillamos un lopuni Me podría haber tocado un banet No tenía que haber pescado Porque si me hubiera tocado un banet Tengo la mega piedra de banet O sea Podríamos haber tenido un mega banet Vale Ruta 128 Va a haber que hacer el sur O sea Buceo aquí Claramente ¿No? De hecho Vamos a capturar En la ruta 128 Que esto también es la ruta nueva Y el primer Pokémon Andar 128 Es un Rampardos Esto le gusta el Tyrex Tres Capturado Pues nada No tienen ni que preocupar Digo yo que hay que hacer surf aquí ¿No? Porque está como muy puesta a puesta Así que supongo que lo que hay que hacer Es hacer surf aquí Ah Esto parece No va a haber aquí un Groudon O un Kyogre más bien O algo Eh un Corsola Mi Pokémon favorito Que estos Apex Se los come A las Corsolas No hay que hacer esto Ok Pues esto parece como la morada De un Legendario O algo así Voy a capturarlo Porque creo que había cambiado la ruta Por ahí sales O sea ¿Por ahí está bien o...? Vale He capturado Por aquí no va a estar la cueva esa ¿No? Fuck No quería hacer combates Ojo Ah Meloeta Let's go Yo que sé El brillo mágico Se me ha olvidado Me lo voy a quitar Una mierda No estoy mucho Adelante Gomu Mátalo Ok Cascada No debería quitarme mucho Y vamos a hacer Daño secreto Me paralice Hijo de puta Daño secreto Joder Joder Cómo me ha quitado eso Let's go Ah Cómo se me ha quedado Súper jodido Que soy el 43 Que te folle un pez al 16 Y me sacas Happy O sea con Darman y tal Cojonudo Pero no me ha quitado mucho Porque es una mierda Puño fuego Tiene muy buenos ataques El Darman y tal Colmillo de rayo Puño fuego Y no me acuerdo más Y tumba roca Se me enseñó yo Colmillo de rayo Sé que tiene la ventaja del tipo Pero yo tengo el ataque Boom One shot Ah Y Darman y tan Tiene mucho ataque Vale entonces no sé dónde cojones está La movida de puta cueva Está en mierda Ruta 130 O sea que podemos capturar aquí Y a ver Qué poner por aquí Y está la 131 también Bueno pues vamos a capturar En cuanto me salga un poke Y ya que estoy Voy a la 131 Y capturo Mierda Quiero capturar todavía Que no se me olvide Psychilith Esto era psíquico volador Creo Se me ha olvidado cambiar Al final voy a pinchar Psíquico seguro Lo de volador No me acuerdo Creo que también Geocontrol Esto Era el ataque que tenía yo Con Cernias Competitivo En el showdown Que al siguiente turno Subía un montón La movida Y tal Las defensas Y el ataque Y eso ¿Quién quiere aprender a tragar? Cerizar Pero no tengo No tengo reserva Telequinesis Para el que te folle un pez Pasando Y Gible Vamos a meterle con Todo es poco efectivo Así que triturar Y de one shot El Darmanitan Está todo fuerte Está súper fuerte Vale Ahora No he capturado La 130 Así que vamos a Capturar aquí Si me quiere salir Cuando quiero que me salgan Pokémon No me salen Ahora Joder El primer Pokémon de ruta Es Wiggletath Ojo Tengo a Cliffable también Vale Tengo que Joder Se me olvida cambiar Que los tengo jodidos Tío Vamos a sacar a Pavlovsky Al Darmanitan Darmanitan yo creo que va a estar En el equipo de la liga No voy a usar el Charizard Porque el Darmanitan Tiene un huevo de ataque Y tiene muy buenos ataques También Ya estoy pensando en el equipo De la liga Que todavía no he llegado Pero bueno Creo que el Darmanitan Entra como mi Pokémon De tipo fuego Probablemente el único Que va a elevar Así que se queda fuera El Charizard Y se queda fuera Bueno es que el Chandelure Lo tengo en meta también El Chandelure Voy a tener dos tipos fuegos Uno por especial Y otro por físico Porque aparte El El Pavlovsky Va a ser El que haga mis ataques Eléctricos físicos También Luzan y Caladora Ojo Ojo Que no es muy eficaz Y casi me mata Porque se ha potenciado Un huevo Voy a tener que huir Del Wiggletaff Creo que me mata Voy a tener que huir Del Wiggletaff Si no Ya se quite No mal que Soy volador Voy a tener que puto huir Vamos a ver si cuela Me va a matar Con luz a mi Caladora Me va a matar Menos mal que no es muy efectivo Todo el rato Pero me la va a matar Si me hace critical Me va a matar Igual le tiro la Master Ball Y a tomar por culo Está potente El hijo de puta Está potente Le tiro la Master Y si me la va a matar Y a tomar por culo Se sigue potenciando Con Geocontrol Ojo Geocontrol Y luce en el que la Dora Tiene Pues mira Le tiro la Master A tomar por culo Si no me va a matar Así que tiramos la Master Y asegurando Esta cubiquilita Con esos ataques Puede estar muy guapo ¿Dónde está la puta Geocueva Esa de mierda? Pilar Celeste Pueblo Oromar ¿Qué que sea? Pues el Pueblo Oromar Estará todo guapo O algo Y me dejan la cura Sobre todo No quería hacer ese combate Menos mal que me lo he saltado Bueno El primer Pokémon De la 131 Es Benipede El Legacy revivido Lo puedo capturar Porque el Escolipede Se me murió Ah no De hecho Me ha pasado lo mismo Que con Seville Seville se me murió Se me murió Junplum Que lo capturé Como Skiplum Y luego me salió Un Hopi Y lo llamé Seville Bebé O sea que este es El Legacy Bebé El Legacy Bebé Y me cabe justo El Legacy Bebé La caja Te entraremos Nunca No Estoy muerto Hijo de puta Eso es ilegal Dialga y Torcoal Pues nada Que estoy perdiendo vidas Porque todo mi equipo Está en la mierda Todo mi equipo Está en la puta mierda Dialga Que era Agua Acero O algo así No tengo ni puta idea De que tipo es el puto Dialga Está el 38 Ya Estoy super jodido Vale Una guillotina Bien fuerte Dialga Era agua Acero Seguro Me puedo meter Puño Incremento En vez de que yo Tiene la que va a fallar Puño Incremento Al Dialga Y Brillo Mágico Afectado a todo el mundo Creo Yep Aunque no va a ser Muy efectivo En el Dialga Y no va a ser Muy efectivo En el Torcoal Porque son acero Y es fuego Brazo Pincho Vamos a matar al Dialga Me van a matar Al Sinsin What the fuck ¿El DC? Vale Me la he jugado Me la he jugado Y como Torcoal Pica al Sinsin No he perdido una vida Encima con un ataque Muy efectivo Pues nada F Es lo que hay Parece que me da igual Pero no En realidad me jode Pero es que me la tengo que jugar Porque al cambio Está todo el mundo jodido Así que Queso Ahora si te he matado Acero Dragón Ok Acero Dragón Yo que se Puño Sombra Es que no le quito Una mierda Concha filo Voy a perder Dos vidas Exactamente igual De la misma forma Ahora el Torcoal Va a atacar Al Charizard Y aunque sea Cuando se quite Casi pierdo Dos vidas aquí Pero es que Lo he dicho Estoy muy jodido O sea No podía hacer otra cosa Casi pierdo Dos putas vidas En un combate Que ni siquiera Quería hacer No descarto Todavía perder Lápidas Yo que se Inténtalo Gracias Buah Menos mal Que acertar A la videota Me sale un puto Dialga En todos los turnos No podía hacer otra cosa O sea Estaba muerto Vale Pueblo Oromar Aquí puedo capturar También Paso What Paso a andar Más Y el primer Pokémon De la mierda Esta es Un Crowdown Se me ha olvidado Que No puedo estar Para capturar Fuck Que no puedo Hacer cambios No puedo hacer nada Bien rapidito O menos mal Si alguien quiere que lo diga Pero si no Se va a llamar Cangrejo 1 Se va a llamar Cangrejo 1 Cangrejo puto 1 Y eso de Cangrejo 1 Es Kingler Que es el Cangrejo Que me gusta Mierda Ni siquiera tiene mote Porque le he pulsado a la B Así que le dan por culo A Centro Gracias Centro puto Pokémon A ver ¿A dónde cojones Tengo que ir Para ir a la puta cueva Esta de mierda? Porque creo que me la he dejado Muy atrás Tú Dame una caña No No me da una caña Ojo ¿Qué dices? Vendetta Como Botlin No en vano Ahí estamos Debajo de un árbol de mango Debajo de un árbol de mango De pronto me puse a pensar Los árboles tenemos que cuidar Ok No conozco la canción Pero muchísimas gracias Queso Por esa sub Muchísimas gracias por el apoyo Muchísimas gracias por apoyar el canal Por cierto Llegas en el momento perfecto ¿Sabes que hace 5 minutos te acabo de matar? Esta vez sí Así que Gracias por la sub Ahora no puedes Echarte atrás Porque ya estás muerto Y ya Te has dejado los dineros En el canal Muchísimas gracias Por el apoyo Llega un momento En el que tus rivales Saben defender los quesos Y tú no sabes hacer otra cosa Entonces lo suyo es Si es para pasar un buen rato Y tal Pues haces quesos Ganas y está bien Pero si ya te interesa Aprender un poquito más Del juego Que sea No es lo mejor Porque acaba Se me quedando por detrás Luego Llega Un cierto nivel En el que Se saben todos los casos Si te lo paran Aquí está la caverna Justo aquí Es aquí A donde teníamos que ir Se supone que yo tenía que ir aquí ¿Ir de aquí? ¿Subir a la superficie atrás? Ah, vale Sí Tengo que ir aquí Voy a investigar alrededor todo Por si acaso Vale, sí Supongo que Este es el submarino Que robaron Que tiene la forma Del bicho este Espera Esto es La caverna bisal Puedo capturar la caverna bisal Porque es nueva ruta Y el primer pokemon De la caverna bisal Es He capturado un montón En este Pero ninguno Así muy bueno Brilum puede ser muy bueno Me faltan plantas Si no te sale Tiene perforador Tiene perforador Ojo Lo quiero capturar Pero si me mata el Scrapti Tiene puto perforador El Sinsino La verdad es que me ha jodido Bastante perderlo Porque Era mi spike setter Y estaba acarreando Acarreado durante bastantes gimnasios Durante dos o tres gimnasios Pero En ese combate doble Estaba ya muy jodido Y estaba muy Muy poca vida Me hicieron un ataque De tipo lucha muy efectivo Y A tomar por club Vale, así que igualmente Es un ataque Que no me ha venido muy bien O sea que no tengo que hacerme Todo el camino De vuelta De hecho el golpe de roca No era necesario Otro banet Si hubiera capturado aquí Tengo la mega piedra de banet Si me hubiera esperado En vez de pescar fuera Y hubiera capturado aquí O esto fuera otra ruta Podría tener un mega banet Vale, supongo Hay que tirar las rocas En los escuelos Siempre y tal Habrá rocas que Que caerán Y podremos hacer A nuevas zonas O algo Digo yo Me voy a saltar A los entrenadores Yo creo Otra vez Pero porque acababa De volver a Pokémon Y tenía hype Así que Yo lo que opino De todos los últimos Pokémon Que han salido Tampoco he jugado Al Perla A los remakes De De esto Lo que opino Es que Game Freak Y demás O Nintendo O lo que sea El desarrollador Lleva años Sin currarse Un juego decente Que no merece La pena Gastarse el dinero A no ser que seas Ultra fan Y ni aunque seas Ultra fan Porque Lo que Mucha Gran parte De la comunidad Quiere No nos lo están dando Simplemente Invierten muy poco En desarrollo Sacan un juego Haciendo lo mínimo Tengo que guardar La caja Que está muerto Hacen juegos Invirtiendo lo mínimo Prácticamente Copy pastes Y ya está No gastan dinero Éxito en ventas Y el juego Que toda la comunidad No lo sacan Porque saben Que no venderían Que con lo que están Haciendo ahora Venden Y que si sacan El Pokémon MMO Pues No venderían Tanto Las entregas Cada dos años Porque todo el mundo Jugaría al MMO Y no haría falta Nada más Que pagar la suscripción Del MMO O jugar al MMO Y ya está No No tendrías A la gente Pagando cada dos años Por un juego No Australia 2009 Muy buenas Así que Esa es mi contestación A tu pregunta No he jugado A todos los últimos juegos Que era tu pregunta Específicamente Pero eso es lo que opino Al menos De la compañía Y tal Que se lo podría Currar muchísimo más ¿Cuál es tu Pokémon favorito Bru? Es Toxatex De ser prima O sea Pasarse a un Pokémon Vamos a ir por arriba Vale Y estos son corrientes Había alguna Habilidad para Es que No me acuerdo Pero me parece que había Ah no Vale Esto funciona como Como la guardia De Rocket De De segunda generación Y de primera también Escaldar Buena MT Buena MT Puede quemar Es un ataque de agua También A ver Que soy retrasado mental ¿Cómo hacemos esto? Vamos a Tirar Ah no Claro No puedo tirar eso Obviamente Soy retrasado mental Soy retrasado mental Soy retrasado mental Creía antes Que no se podía hacer esto Espera Pero ahora ¿Para qué quiero? Ah Para empujar esta De hecho Joder No sé por qué está WTF No tengo cerebro hoy Vale Me estoy dejando La mitad de las cosas De la puta cueva Esperen no arrepentirme Esperen no puta arrepentirme Porque me he dejado Cosas de la cueva MT de terremoto Imagínate si me dejo La MT de terremoto Tengo la puta MT de terremoto Ahora O sea Vamos a estar dando Al Darmanitan Cagando Hostias O sea Lo sabéis Ah sí Claro Cabrón Es que Te gusta De terremoto En todo hecho Y a mí me jode Cuando me hacen eso Por eso El Dinocrossitor No lo has instalado Hasta que te lo viera Hecho otra vez Entonces Yo te he pasado La guía Tú instalado Si no lo instalas Es tu culpa Yo estoy practicando Ya El Resident Evil 2 O sea Me salen los primeros Siete minutos Que son poco Pero hecho No te lo voy a dar Si lo quieres Lo instalas Y si no No lo instalas Te he ganado Todas las carreras A casa platita Sí Yo te gané Con una mano En Starcraft Let's go Let's go Que se tiene combate Aparte Como te ganen Tu juego Me voy a reír De ti Todo el puto año Como te ganen Tu propio juego Me voy a reír El Pokémon Ancestral Graudon Y Tengo Como lo pueda capturar Solo tengo Pokéballs Tengo setenta Pokéballs No me he traído Nada mejor Como lo pueda capturar Solo tengo Putas Pokéballs Y pocas Por setenta Ojo Empezamos con Legendario Me saca una self Ah Yo traigo Un Pokémon muerto Traigo al queso Que está muerto Ah Y traigo Al Remoraid Que es el La próxima O sea Solo tengo Cuatro Pokémon Para este combate Así que me he conviado Me he metido En un combate Cuatro contra cuatro Sin preparar El equipo Vale El ladrón Al aself Debería matarlo De una Pero me ha hecho Un ataque de por cuatro Me he quedado Dos PS Con goma Matalo Al one shot Vale Primer Pokémon Legendario Aself Muerto Muerto Me salvo Me salvo a dos PS Con gomo Del por cuatro Y me saca un agron Solo tengo cuatro Pokémon Porque he venido con Con el equipo Sin Sin configurar bien Gomo ha cumplido su función Se ha tanqueado El por cuatro De fuego Ha sobrevivido Y ha matado De one shot A A las elf Y ahora tenemos un Agron Que puede ser Mega Agron Pablo es que está muy low Si me hace un ataque Tipo tierra Estoy jodido Tiene una coña ahí De cojones Tiene una coña De la osvia Sofoco Vale Es un buen cambio El Charizard Y ahora se baja A su especial El Charizard Ha sido un buen cambio Lo único que no puedo Atacar ahora Con prácticamente nada Podría ir haciéndole Golpes rocas Que son por cuatro Pero le voy a quitar Nadie menos Golpe roca Y le voy a ir bajando A la defensa Le voy a matar A golpe rocas A Rumako Se me pone a moro Ese el Agron O sea Tune me quita bastante Vale Con la defensa bajada Solo va a durar Un golpe roca Un golpe roca más Aparte de este Se sube el ataque especial Yo soy más rápido Así que debería Matarlo con este golpe roca Y le quedan dos No puedo hacer cambios Es que solo tengo Cuatro Pokés Aquí utilizables No estoy perdiendo vidas De momento Como pueda capturar Al Agron Justo después O sea Al Agron Al Groudon Justo después de esto Estoy jodido De hecho Que cojones Creo En esta cueva Ya no puedo capturar más Se me había olvidado Que yo ya capturé la cueva Staractor Vale Me intimida Tiene todo Pokémon Bueno Es el colega Chispazo Ojalá no me mate Mátalo de One Shot Mátalo de One Shot De One Shot De One Shot De One Shot Se ha quedado un Puto toque Vale Pero no me hace un Cambio de defensa Vale Le puedo meter otro Chispazo y lo mato Tiene buen equipo El hijo de puta este Tiene muy buen equipo Pero el Charizard Se la está sacando El Dark Fury Dragon Se la está sacando Vale Entonces al 45 Que te folle un pez Sube al 25 Y saca Trappings Que es la Prebo de Flygon Es tierra Y tierra Dragon Cuando va subiendo Vamos a pegar Por esta Con esa Lluvia De One Shot De One Shot No me estaba equivocando Con el ataque Vale pues Derrotamos al Al pavo este Que tenía muy buen equipo Y sin perder ninguna vida Gracias a que Gomo ha aguantado con 2 PS Y se lo ha cargado El One Shot A la self Menos mal Y Remora dice Está evolucionando Que te folle un pez Y evoluciona Tijeri O sea No, no se está Utilizando Eso no lo Presumimos A Greudo No se trae A la aniquidad En el mundo O sea Se vuelve en contra De Su jefe Vale Esto sigue siendo La caverna Abisala Así que no puedo Capturar a este Greudo Lo tengo que matar Sea quien sea Pues se va a transformar En algo Si lo pudiera Capturar en este momento No Voy a tener que matarlo Ahora Que me dejen cambiar El primer poke Porque si no estoy jodido Que me dejen cambiar El primer poke Porque si no Estoy jodido Y me he quedado sin agua Era un Nuzloc En un Nuzloc Es jodido Pero es Más fácil Que en un Randalock Igual Tiene un meditazo De cojones hacer eso En un Nuzloc O sea Que el tío es el putado Vale Greudo en revive No vamos a pelear Contra él Aquí ahora ¿No? No parece que Vayamos a pelear Contra él ahora Ojo Se vuelve puto enorme Y va a empezar A extender la tierra Por el agua ¿Habrá un continente Ahora completamente Nuevo o algo? Estaría todo huevo No lo va a hacer Poco a poco Pero también Va a despertar Cayogre O No de hecho Va A atacar La puta ciudad Así que cumplió Con su objetivo Lo que no sé Es ¿Cuál es la motivación Detrás del equipo magma Para Querer que todo el planeta Sea tierra Y detrás del equipo agua Para querer que todo el planeta Sea agua Los del equipo agua O sea Los humanos No Necesitamos Vivir en tierra Y tal Y los del equipo Magma En plan Vas a matar Un montón de especies Y demás Y Vas a joder Y Vamos que los dos Es el fin del mundo Básicamente No puede Meterle un puñetazo En la boca Y ya está Le hubiera parado Antes En vez de tanto Combate Pokémon O Yo que sé Saco a Mi tiranitar Y que le coma la puta cabeza Y lo matamos Y ya está O sea que son niños De 10 años Pero yo que sé Esto se soluciona con Si no hay Pokecarcer Pues Pokemuerte A tomar por culo Después de esto En teoría Tenemos que ir Al octavo gimnasio Y A A la liga Pokémon El Pokémon El Pokémon legendario Del lava Pierde contra un bicho Llamado como todo Lo puedo ver Ah No sé yo Ah Ya he visto el por 4 En el comida de la self Ha aguantado con 2 PS Como un campeón Pero Ah Está jodida la cosa Ojo Viene El El colega Este En un Pokémon Que no existe Ah Ha dicho algo De Arcipolis O sea Tengo que ir Al A donde parecía Que iba a estar Arqueogre Antes Vale O sea Simplemente Hacer el buceo Aquí Y Llegaré A Ciudad Arcipolis Y podré Hacer el Podré hacer El gimnasio Directamente El límite máximo Del gimnasio Es 46 Por eso No he Me he saltado Todos los entrenadores Porque si no Me iba a pasar Así que Ahora en teoría Se supone Que podría salir De aquí Pero no puedo salir De aquí Me queda un poco Repelente Ya Los estoy gastando Como Caramelito Los estoy gastando Como caramelito Joder Era Era por aquí Qué gilipollas Vale Algaria O sea No Algaria no era Arcipolis Está Esto es Esto es Yara De encontrar un Steam Mientras hago Home Office ¿What? Yara De encontrar un Steam No No entiendo Si Si estás currando Espero que Que se te pase rápido El trabajo Está bien Me ha gustado Muchísimas gracias Me alegro De que Se ha gustado Por aquí Así que Vamos a llegar A la ciudad Vamos a meter Colmillos Rayo Está todo el mundo Trabajando Yo que estoy Estudiando Para Para trabajar También En plan En algo Fimático Y tal Estaría Guapísimo Poder estar Con vosotros En plan Ganando pasta Mientras veo el Steam Estaría guapísimo Pero me alegro De que Os sirva Para hacer El trabajo Un poco menos Pesado Supongo Ahí estamos Vale Tengo que curar Si o si Y tengo que Configurar el equipo Porque Voy Bastante No Eso es el más repelente ¿No es aquí Arcipolis? Tengo que bucear Para pasar por debajo O algo O sea Es una ciudad Dentro de la Arcefe Al 100% Ojo Esto es What Yo que se En teoría La ciudad Está por aquí Así que vamos A seguir Buscándola Vamos a seguir Buscándola Yo creía que Iba a ser La construcción Esa Enorme Que había ahí El arrecife Enorme Que había ahí Pero no lo es Hasta que Encontrame la ciudad Y me pueda curar Supongo Parte verde Parte verde Que coño Ojo Una buceadora Esto es un banco De luz No No puedo Operar Contrame Ah Se entra Por una cueva Arrecipolis Es una ciudad Bajo En serio Esto está muy guapo Pues si que se entraba Como yo pensaba Que se iba a entrar Arrecipolis Y hay un puto Gimnasio Y ya está No hay centro Pokémon En serio Hostias Ah La puerta está cerrada What Tengo que hacer algo antes Tengo que hacer puto algo antes Por cierto En arrecipolis Puedo capturar Acabo antes con la caña Pero bueno En arrecipolis Puedo capturar Porque es nueva zona Y el primer Pokémon De ruta es Espero que más arriba Haya centro Pokémon Porque si no estoy jodido Gasly Vale Esto que coño es Dime que Arrecipolis Es una ciudad mística Que duerme en los brazos De la historia Y han construido Aquí Hostia Esto está Todo guapo Me está Justo ahora Que tengo fotofobia Y está todo Puto brillante Debía haber En vez de Rubio Omega Tenía que haber pillado Zafiro En el Zafiro Estaría lloviendo Por lo que he leído Y hay aquí Gente y demás Tengo miedo A ver si me tranquilizo Mirando el video Sí Por lo de Groudon Supongo Ahora me deberían dar El traje de Magma O el traje Aqua O el traje de su puta madre Y en teoría Iríamos a capturar A Groudon Para que deje de liarla Y deje de joderme Los putos ojos La segunda Gracias por ver el video.